La colaboración entre instituciones, en este caso Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Berja, hemos podido sacar adelante un proyecto muy ambicioso, porque se han acometido 9 calles con un presupuesto global de 650.000 euros, que tiene una particularidad muy importante que muestra la sensibilidad que tiene tanto este Ayuntamiento como la Diputación Provincial. Y es que prácticamente el 80% de las obras que se han ejecutado, se han ejecutado en los barrios de Berja. Con lo cual nos reafirma en esa decisión y en esa sensibilidad que tenemos, entendiendo que cualquier almeriense, cualquier virgitano, viva donde viva, tiene que tener las mejores condiciones y los servicios públicos tienen que ser de primer nivel. Y en este caso se han acometido obras integrales, desde alcantarillado, acometidas de agua, iluminación pública, asfaltado, acerado, con lo cual son actuaciones integrales que vienen a mejorar en nuestros barrios y también la calidad de vida de los que viven allí.